El ministro Fernando Lorenzo dio detalles del proyecto que promueve el uso de tarjeta de crédito y de débito, rebajando dos puntos del IVA para esas transacciones. Esto va a ocurrir sobre condiciones que eran indispensables para el avance en materia de inclusión financiera, que son aspectos que tienen que ver o con la gratuidad del acceso a los servicios, o con un abaratamiento considerable de los costos que hoy tienen los particulares, insisto, familias y empresas para acceder a estos servicios. Entre las novedades presentadas sobre el proyecto, Lorenzo indicó que el texto facultará al Poder Ejecutivo a incrementar en dos puntos adicionales la rebaja del IVA en la tarjeta de débito. Está incluido la puesta en práctica de la reducción de dos puntos porcentuales del IVA para todas las transacciones realizadas por empresas, por pequeñas empresas y por los trabajadores en lo que se refiere al pago del IVA. Se faculta además en el proyecto al Poder Ejecutivo para incrementar en dos puntos porcentuales adicionales la rebaja de IVA para ese tipo de transacciones, en este caso tanto para tarjetas de crédito como tarjetas de débito. En el primer caso era exclusivamente para las tarjetas de débito. Una vez sancionada la ley, que incluye el pago de salarios por el sistema electrónico, pasarán 90 días para que entre en vigente. La ley, que incluye el pago de salarios por el IVA, que incluye el módulo que tenga que Ministro aounzeata de Eva. Portanto insoptuo a la ley... Gracias.